Le mando un abrazo a Yamandú Cardoso, a Tabaré y a todos los integrantes de Agarrate Catalina que dicen algunos que podría volver al carnaval ahora para el 2019 ojalá sea así porque son grandes animadores de la fiesta de Momo Estamos con Luciano y Germán Bardio, padre e hijo, músicos y cantantes están aquí con su guitarra y su bandoneón y los habíamos comprometido en el bloque anterior y ahora que me mostraran un poco la música que hacen de esa fusión ballenato-candombe del ballenbe que nos trae Luciano hoy aquí ¿Qué cantamos? Vamos a hacer Matilde Lina que es una de las canciones que es colombiana también del maestro Leandro Díaz y bueno, esperemos que les guste Vamos arriba, vamos arriba Un medio día que estuve pensando, un medio día que estuve pensando de la mujer que me hacía soñar las aguas claras del río toca y no me dieron fuerza para cantar llego de pronto a mi pensamiento esta bella melodía y como nada tenía, la aproveché en el momento y como nada tenía, la aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz pero parece de Milianito en el oberco muy chiquitico, chiquitico de Melo Díaz tiene una nota muy recogida que no parece Dios mío que era que estaba en el río pensando en Matilde Lina que era que estaba en el río pensando en Matilde Lina el sentimiento se hizo más grande el sentimiento se hizo más grande que palpitaba mi corazón el bello canto de los trupiales me acompañaba en esta canción canción del alma, canción querida que para mí fue sublime recordarte Matilde y temor por mi vida recordarte Matilde y temor por mi vida y si ven que un hombre llega al agua si ven que un hombre llega al agua coge el camino y se va pa'l plan está pendiente que en la sabana vive una rima muy popular es elegante, todos las miran en su tierra tiene fama cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana muy bien mirá como aplaude toda la hinchada acá en la 1410 AM buenísimo buenísimo disculpa no, me he dado un medio mal de la garganta no, no, está bien, está bien, está bien la humedad, viste que es más grande sí, 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 pero es muy común pero igual salió bárbaro me encanta la música colombiana es preciosa y el ballonato más tiene cosas muy alegres sí, 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 es muy alegre y bueno, por eso también es bueno transmitir también, viste, lo que son los sentimientos a través de la vida yo creo que más allá de los límites cuando limitamos con otros países y demás para quienes hemos andado hemos aprendido que el sentimiento es lo que realmente perdura y lo que hay que ahondar más ya que seamos un cantor uruguayo que canta mariachi es como lo interpreta como lo orienta a su público viene por ese lado me parece ser las cosas realmente cuando se habla del canto popular sin duda el canto latinoamericano ha estado presente siempre en Uruguay más allá de las dos raíces principales que tenemos que es el candombe y el tango los dos de origen africano porque el tango lo es también obviamente hemos sabido tomar también otros ritmos latinoamericanos y hay muchos ejemplos vos recién nombrás mariachi acá hay ya a esta altura creo que hay como cuatro grupos de mariachi y me parece fantástico y a mí por supuesto que también porque hay dos idiomas universales la matemática y la música son los dos idiomas que se pueden juntar dos personas un rumano y un uruguayo y se sientan como ustedes dos a tocar un instrumento cada uno y están hablando el mismo idioma sin duda y me parece que en Latinoamérica tenemos ritmo precioso nosotros conocemos el año 2006 una gira por 22 ciudades hice por España al grupo Estopa los hermanos Muñoz y estuvieron meses para intentar tocar candombe nuestro candombe claro yo le mandé al grupo Triker un grupo de rock celta que era el que me acompañaba ya le mandé un material para que sacaran y este y pasa lo mismo que nosotros con otros estilos musicales no no pueden darle el yeito pueden tocar los compases que están escritos pueden tocarlos ejecutarlos pero el yeito es el tema el aire que vos le das a las canciones y demás y somos admirados en el mundo entero por por el candombe fijate vos aquí estás como uruguayo haciendo una función entre música colombiana y música nuestra yo integro carnaval también uruguayo tengo un conjunto hace muchos años y hace poco nos invitaron a una reunión que hubo en la sede del gremio de los carnavales en la sede de la expu y era una murga colombiana pero haciendo murga uruguaya eran colombianos haciendo murga y yo dije ay como tocaramos uno piensa y vos sabés que nos sorprendieron pero gratamente porque no solamente la batería de la murga hacía bien la percusión de la murga uruguaya sino que los arreglos musicales cantando cosas de Colombia pero los arreglos la forma de bailar lo tenían todo bien interpretado respetuoso y bueno viste como es ese intercambio hoy vos haciendo vallenato y esa murga que vino haciendo murga uruguaya y realmente nosotros pensamos bueno van a hacer algo ahí los vamos a aplaudir como embajadores que vienen y sin embargo los aplaudimos con ganas porque muy bien lo hicieron muy bien y eso habla de lo bueno que es la entrega absoluta uso mucho ese término esa frase la entrega absoluta vos lográs las cosas sin duda ahora se está también haciendo murga uruguaya en Argentina hay muchos ejemplos en Bolivia en Bolivia por eso tengo muchos buenos hijos y así lo mismo ritmos de otras partes de Latinoamérica acá acá en Uruguay porque es muy rica la música latinoamericana y a mí me encanta me encanta antes de salir al aire te decía cómo me gusta el bandoneón que muchos músicos latinoamericanos lo incorporan también a la parte folclórica Leon Gieco Víctor Heredia es un instrumento precioso y lo voy a decir porque Germán es un estudioso de varios instrumentos a veces por necesidad como nos contaba vos estaba buena esa historia que había que salir a aprender algo a veces no tenés tiempo de aprender el tema claro o sea yo va a ser 31 años que vivo de la música y no he tenido tiempo de aprender un instrumento he tenido pocas horas para para tomar un instrumento entre mis manos y salir a ganarme el jornal entonces igual no se nota ¿eh? porque no salió fenómeno se nota el tema es la intención y la intensidad con la que uno toma ese instrumento y por qué motivo no lo hace para faltar el respeto a otros músicos que se dedican a eso en ese instrumento sino que en el medio donde nosotros estamos en el departamento de flores es muy reducido no hay un mercado no hay tampoco muchos músicos hay propuestas artísticas que se forman para X momento y demás pero igual perdoná que te corte pero no es un problema de flores el mercado uruguayo es pequeño es muy pequeño pero hay que seguirlo hay que seguirlo pero hay que seguir no, sin duda que hay que seguir yo no podría un almacén con el respeto que el empresario merece yo sigo siendo músico aunque no tengo trabajo claro porque el músico nace músico no se hace no, no, sin duda entonces ahí está la diferencia a veces entre el artista y el cantor popular claro yo no soy artista nunca lo voy a hacer este ¿qué otra cosa podemos ofrecerle a la audiencia de parte de de Luciano Barrios y tenemos I'm Fader podemos hacer este hay un tema de Colombia también del amigo Fonseca ah, precioso ¿eh? que he dicho que te quedes por temor a que te vayas ay, ay, ay tú te fuiste y ahora entiendo que callar no lleva a nada ay, ay, ay en el techo de mi alma que es un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma poca cosa me da miedo y una de ellas es perder la luz de tu vida vine a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso echarte al olvido de saber voy a amarrarme con un velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré vine a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso al olvido de saber voy a amarrarme con un velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré voy a llover sobre tu termo hay un mapa de regreso solo sigue las señales ay, ay, ay no hay amor que sea perfecto y el cariño es lo que vale en el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder